Buenos días, bienvenidos un día más al taller de entrenamiento cognitivo. Yo soy Bea y hoy vamos a hacer una serie de ejercicios en los cuales vamos a trabajar la atención, que sabemos que es la puerta al conocimiento, al recuerdo, a la memoria y el razonamiento matemático, que a veces nos cuesta un poquito, para terminar con una actividad que podemos hacer en familia y que además a los niños les gusta mucho, por si a veces están en casa aburrida y no sabemos qué hacer con los nietos o con los sobrinos, pues podemos hacer esta actividad y así nosotros también trabajamos la memoria. Bueno, el primer ejercicio que tiene que ver con la atención es decir nuestro nombre, deletrearlo al revés. Podemos empezar escribiendo nuestro nombre al derecho, por ejemplo, este es mi nombre al derecho, que es Beatriz, eso sería lo más sencillo, el escribirlo, porque lo estamos viendo, si no sé cómo os podemos borrar, no tenemos que estar a veces tan atentos, es algo bastante mecánico escribir nuestro nombre. Pero ahora la dificultad va a ser en cambiar mi nombre, las letras de mi nombre. Entonces lo que vamos a hacer va a ser escribirlo al revés, ¿vale? Entonces empezaría por Z, seguiría con la I, la R, la T, la A, la E y la B, ¿vale? También el ejercicio, la parte más complicada sería deletrearlo, no escribirlo, sino directamente deletrearlo. Esto lo podemos hacer en una comida familiar, a ver quién lo dice más rápido y a ver quién se equivoca. Quién se equivoca, pues paga prenda o bueno, lo que a vosotros os parezca más divertido. También lo podemos hacer con los días de la semana. Vamos a decirlo del derecho y después vamos a decirlos al revés, es decir, empezamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y ahora al revés. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes y ya el nivel más difícil sería deletrear al revés cada día, ¿vale? Es decir, lunes, pues deletrearíamos del revés el lunes, ¿vale? Aquí os va a aparecer bueno, la respuesta en unos minutos, así que si queréis escribirlo o si queréis deletrearlo y después comprobarlo, tenéis que darle a pause, hacer la actividad y volver a darle a seguir para ver la salud. Esto también lo podemos hacer con los meses del año, igual enero, febrero, marzo y luego al revés, diciembre, noviembre, octubre, ¿vale? Y luego con los nombres de los meses y así podemos ir trabajando toda la parte de atención. Podemos hacerlo con los nombres de los miembros de nuestra familia, incluso podemos hacer un juego, ¿no? Con los nietos o con los niños que tengamos cerca o tenemos que cuidarlos a veces, que nosotros ponemos los nombres al revés y ellos tienen que adivinar cuál es el nombre o que ellos nos los pongan al revés y nosotros tenemos que adivinar cuál es el nombre. Esto nos ayuda bastante a mantener la atención y abrir bastante nuestro campo de posibilidades. Nos acordamos que es muy importante que el hacer cosas distintas, el hacer cosas nuevas nos ayuda mucho a nuestra mente, ayuda muchísimo, a nuestra mente le encanta hacer cosas nuevas. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que es cálculo matemático. Yo os voy a decir, este es un nivel un poquito difícil, os voy a poner aquí la suma también y el resultado, pero que sería el nivel básico, ¿no? El fijaros en los números y el ver el resultado. Quien quiera un nivel más complicado pues tiene que cerrar los ojos y hacerlo mentalmente. No podemos utilizar calculadora y bueno, vamos a empezar por una parte bastante sencilla y después vamos a ir complicando las operaciones que no dejan de ser sencillas. Vamos con el cálculo matemático. 5 más 10, 15. 5 más 20, menos 3, 22. 10 más 8, por 2, 16 menos 16, más 9, 9. 380 menos 40, más 40, 380. 4 más 3, más 8, más 80. 4 más 3, más 8, más 12, menos 20, 7. 4 por 2, menos 8, más 56, 56. Bueno, pues esto al final es ir entrenando, ponernos muchos números y hacer cálculos. También sabéis que hay cuadernos de cálculo en muchísimas papelerías, muchísimas librerías, esos cuadernillos rubios que hacíamos de pequeños, pues pueden ser un buen entrenamiento, hay de muchos niveles y bueno, a lo mejor puede ser un buen regalo, autorregalo para cuando vengan los reyes. Ahora vamos a hacer un ejercicio, os voy a explicar un ejercicio, que si yo le llamo arriba el lápiz, lo hemos hecho en muchos talleres, pero bueno, creo que es importante que lo recordéis. Esta vez lo voy a hacer bastante más fácil. Os voy a explicar primero en qué consiste y vamos a hacer un par de ejercicios. El ejercicio de arriba el lápiz consta de dos partes. La primera parte es poner categorías, es decir, nosotros vamos a hacer aquí una ciudad española, comida y nombre de persona. Pero si os acordáis, podíamos poner muchas más categorías. Podemos poner ciudad española, comida, nombre de persona, deporte, películas, canciones, ¿vale? Todo lo que se os ocurra tienen que ser categorías. Cuanto más categorías, mayor dificultad. Ese lo vamos a poner arriba, ¿vale? Del folio. Cogemos un folio, lo ponemos en horizontal y ponemos arriba todas las categorías. Y en el filo, en la parte más izquierda, vamos a ir poniendo letras. Por ejemplo, la letra B. Entonces, vamos a tener que escribir una ciudad española que empiece por B. Hay muchas, pues una. Un nombre de persona que empiece por B y una comida que empiece por B, ¿vale? Entonces, os voy a dejar de todas formas la cuadrícula aquí. Y entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con ese ejemplo, ¿vale? Un nombre de persona que empiece por B, pues el mío, que para eso soy Beatriz. Un... una comida que empiece por B puede ser bacalao al pilpil, o puede ser la batata, ¿vale? Tiene que ser algo que se coma. Un batido se bebe. Entonces, no entraría dentro de esa categoría. También depende de los estrictos que os pongáis. Yo ahora os voy a dar un par de... O sea, os voy a poner un ejemplo de cada. Eso no significa que sí. Por ejemplo, ponemos una ciudad española con A. Y vosotros habéis puesto... Vosotros, por ejemplo, habéis puesto Alicante y yo os he dicho Almería, pues no está mal, ¿vale? Simplemente es que no puedo poneros toda la lista. De todas formas, podéis corregirlo también por internet, que es bastante sencillo. Muy importante es que las palabras tienen que empezar por la letra que hemos puesto, ¿vale? Por ejemplo, una... empezamos con la letra C. Una ciudad española que empiece por C, Cartagena. Una... un nombre de persona que empiece por C, Carlota. Una comida que empiece por C, cocido. ¿Vale? Entonces, vamos a... os voy a poner algunas letras y luego os pongo aquí los resultados como con el pasapalabra. Con la D. Podéis parar el vídeo porque ahora va a salir el resultado bastante rápido. Entonces, mientras escribís, a lo mejor no os da tiempo. Entonces, paráis el vídeo y os aparece el resultado cuando le deis otra vez a seguir. Vamos a seguir con la letra M. Con la letra Z. La letra Z es muy difícil, ¿eh? Pero seguro que se os acordáis de alguno. Y para terminar, con la letra S. Pues espero que estos tres ejercicios os hayan ayudado a seguir trabajando vuestra atención, vuestro recuerdo y vuestro razonamiento matemático. Y recordar que es importante seguir vosotros en casa practicando con otros ejercicios, viendo vídeos, etcétera, para así tener un... Bueno, pues tener una rutina y dedicarle pues cada día, cada dos días, un tiempo a nuestra mente, que nos lo va a agradecer mucho. Nos vemos la semana que viene. Espero que paséis muy buen día. Chau. Chau. Gracias por ver el video.